El paso de mercancías del Tarajal II permanecerá cerrado al porteo desde el mediodía de este jueves y hasta el lunes 17 de abril con motivo de la celebración de la Semana Santa en la ciudad. Se trata de uno de los cierres habituales y acordados con las autoridades marroquíes, al igual que el que se produce con motivo de las vacaciones navideñas o con los festivos del país vecino. Entre los objetivos de este cierre de la frontera al paso de mercancías se encuentra el de evitar los colapsos en la misma y facilitar la llegada de turistas del país vecino con motivo de estas fiestas. Precisamente los colapsos han vuelto a ser los protagonistas durante esta semana en el paso de vehículos. Desde la delegación del gobierno se han explicado algunas de las medidas tomadas para tratar de evitar el mismo como la prohibición de circulación de todos aquellos vehículos que no pasarían la ITV en España. Respecto a la prueba de la tanqueta de la Policía Nacional y su salida de la ciudad de nuevo hacia la península, las mismas fuentes de delegación del gobierno apuntan que se trata de una idea más de las muchas que se están barajando para la contención de posibles intentos de entrada masivos de migrantes.